Y este es tu grupo Palmas arriba, palmas arriba Desde que te fuiste Mis días son muy tristes Seguir se me hace difícil Me hace falta tu respiración Mis noches no son las mismas Sin tu vida, sin tus caricias La ausencia me hace daño Tengo partido el corazón Me estoy volviendo loco Estoy enfermo de amor He perdido los sentidos He perdido la razón Porque no tengo tus besos Porque no tengo tu abrigo Trae un gran vacío En mi habitación Porque no tengo tus besos Porque no tengo tu abrigo Trae un gran vacío En mi corazón Tu sentimiento Tu sentimiento Desde que te fuiste Mis días son muy tristes Seguir se me hace difícil Me hace falta tu respiración Mis noches no son las mismas Sin tu vida, sin tus caricias La ausencia me hace daño La ausencia me hace daño Tengo partido el corazón Me estoy volviendo loco Estoy enfermo de amor He perdido los sentidos He perdido la razón He perdido la razón Porque no tengo tus besos Porque no tengo tu abrigo Trae un gran vacío En mi habitación Porque no tengo tus besos Porque no tengo tu abrigo Trae un gran vacío En mi corazón En mi corazón Y esto va para todo Paraguay Tu sentimiento Tu sentimiento